La Maravilla Quiero llevarte y hacerte el amor Déjame tocarte, tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más Deja pegarme si me lo permites Cree en mí, no te limites En él me puede hacer que te exites Ven, baila conmigo, yo hago que lubriques Si tú quieres, yo quiero y me atrevo Si yo quiero, tú quieres y te atreves Tú sabes que por ti me muero Gente que yo aquí te espero Tú y yo solos en mi cuarto En una esquina haciéndonos canto Se siente fuera de control Te quiero hasta que salga el sol Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no estás aquí Regresa que no puedo más Y mientras tanto sigo esperando ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Amarte es esencial Me desespero si no estás aquí Regresa que no puedo más La maravilla La maravilla Me desespero si no estás aquí Me desespero si no estás aquí ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Gracias.